La segunda jornada del evento empresarial más importante del Oriente Colombiano contó con la participación de destacadas personalidades del mundo empresarial. Conozcamos quiénes fueron los invitados y detalles de este foro empresarial. Mariana Pajón, medallista olímpica y orgullo del deporte colombiano, se robó la atención de todos los asistentes a la segunda jornada de Foro en 2021. Un saludo muy especial a todos los empresarios, emprendedores, los que tienen un sueño y una meta acá en el Santander. Soy Mariana Pajón y quiero decirles que los sueños sí se hacen realidad. Si de verdad tienes una meta clara y quieres trabajar por ella y quieres disfrutar el proceso hasta conseguirlo, que a veces no es fácil, pero que vale la pena. El evento contó con la charla magistral del chef colombiano Juan Manuel Barrientos, dueño del primer restaurante del país con una estrella Michelin. Yo creo que la disciplina, la constancia, la dedicación, la innovación son muy importantes y al final del día es un conjunto de microtareas que vas desarrollando durante años hasta seguir alcanzando niveles de satisfacción propios y de otras personas. Este espacio permitió la participación de empresarios de la región, quienes aprovecharon para dar a conocer sus servicios. Es muy importante ese apoyo entre diferentes sectores industriales, entre diferentes empresarios, entre diferentes emprendedores para poder salir adelante. Yo creo que eso es lo más necesario y bueno, claro, innovación, desarrollo, apostarle al crecimiento, apostarle a nuevas tecnologías. Más de 10.000 nuevos empleos se generaron en el primer trimestre de 2021, por lo que la temporada de fin de año genera esperanzas para el sector económico de la región. Más de 10.000 nuevos empleos se generaron en el primer trimestre de 2021,